La nave del olvido Es vera A una nave del olvido No ha partido No condenemos al alfaraje Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ser Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Pidí más veces Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera un poco ¿Cómo dice? Espera un poco Escucha la canción No condenemos a mi Por nuestro ser Espíritu Espíritu Espera, aún me quedan alegrías para darte, y con mil noches de amor para regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entenderías mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, y ahora mío, aunque tú no me quisieras. ¿Eh? ¿Eh? Espera un poco, un poquito más, para llevar mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevar mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevar mi felicidad. ¡Memoria! ¡Memoria! ¡Si se va! ¡Memoria! ¡Fuerte! Muchas gracias por el cariño chicos, vamos a seguir El Seba sigue cantando